Será maravilloso Conocernos los extraños Cumpliremos el mandato Como hermanos abrazarnos Con cloroformo nos anestesiaron Para ver solo lo diferente No la esencia Que nos une Si crees en la paz Cree en tu protagonismo Porque la solución a los conflictos Está en amar al otro como a ti mismo Si crees en la paz Cree en tu protagonismo Porque la solución a los conflictos Está en amar al otro como a ti mismo La verdadera canción de paz Empieza en el corazón De cada cual De cada cual Todo No es uno Pero este mundo Nos necesita cada uno Se espejo De tus semejantes Y si crees en la paz Y si crees en la paz Si crees en la paz Cree en tu protagonismo Porque la solución a los conflictos Está en la paz Está en amar al otro como a ti mismo Y si crees en la paz Y si crees en la paz Y si crees en la paz